Música Muy bien, soy la ilusión de su mañana, mira, o cuando lo siento yo Busca más a Dios, acude a su pelo, para que un día no llores Busca más a Dios, acude a su pelo, para que un día no llores Busca más a Dios, acude a su pelo, para que un día no llores Sacrificio y dolor, de forma de hombre murió, para que no te olvides Busca más a Dios, acude a su pelo, para que no te olvides Con sacrificio y dolor, de forma de hombre murió, para que un día no llores No viva solo ilusión de su mañana, mira, o cuando lo siento yo Busca más a Dios, acude a su pelo, para que un día no llores Busca más a Dios, acude a su pelo, para que un día no llores Busca más a Dios, acude a su pelo, para que un día no llores ¡Gracias!